Llegó la pestañina que lo tiene todo a Vogue. Nueva Vogue Efecto Total 6. Seis beneficios en una pestañina. Pestañas largas, abundantes, resistentes, definidas, curvas y fuertes. Con larga duración. Y cepillo curvo que se adapta a la forma de tus pestañas. Ahora tengo el secreto para mantenerlo enamorado. Vogue Efecto Total 6. Seis beneficios en una pestañina. A un precio increíble. Pruébala tú también. Vogue da color a lo mejor de ti.